Estas 5 verdades contradecirán todo lo que crees saber sobre la dieta y acondicionamiento físico. 1. Es un hecho claro, que lo que necesitas perder es grasa, no peso. Si llegas a perder peso, en la mayoría de las dietas de moda que existen por ahí, principalmente pierdes agua, no grasa. No te estás volviendo más saludable, te estás deshidratando peligrosamente. 2. Las dietas bajas en carbohidratos, no te harán perder grasa a largo plazo, porque le roban la energía a tu cuerpo, haciendo que sean muy difíciles de seguir. Las dietas bajas en grasa, son peores. Ponen más grasa en ti. La única manera de perder grasa, es comiendo los alimentos correctos, en los momentos adecuados y en el momento adecuado. Suena complicado, pero es bastante sencillo. 3. Los largos y aburridos ejercicios cardiovasculares, 4, o incluso, 6 veces a la semana, es una manera poco efectiva de quemar grasa rápidamente. Si conoces este pequeño secreto, ahora es posible, que quemes 5 veces la grasa del abdomen, haciendo ejercicio solamente 45 minutos a la semana. No por día, dije por semana. 4. Las comidas empaquetadas de dieta, respaldadas por celebridades, son caras y lentas. Eso significa, que tienes que seguir pagándolos durante meses. Además, los anuncios, se saltan la parte donde sigues comprando tus propios vegetales. Eso equivale a cientos de dólares más cada mes. 5. Dieta restrictiva, también conocida como morirse de hambre, no solo es estúpida sino peligrosa. Y no funciona. ¿Por qué irse hambriento a la cama cuando hay una manera deliciosa de activar tu sistema para que queme grasa durante toda la noche, mientras tú duermes profundamente? Para más información sobre cómo bajar de peso, visita el siguiente enlace. Gracias.